Si quieren batalla, ya, 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 No, 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 no me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Con lírica y me tralla, calla, calla No me falla, calla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Con lírica y me tralla, calla, calla Ando con mi ganga jugando la ganga Soy el que nos tunde, Babilonia manda Llega el callejero con la clica malandra, dos profesionales pa' prender la banda Ando con mi flota, con la nueve y un churro de mota, ablas a la espalda porque de frente te trompas Yo si soy de calle, gachupín, moda foca, no sirve de nada que tú abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mamo una huevo camarada, pura rima de millón Si quieres nos calamos, nos damos un topetón, a ver en la calle quién es más cabrón Si quieres rabia, yo tengo rabia, la gente lo sabía que tú tiras pura labia No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, calla, calla, calla No me falla, falla, si no quieres se me calla, calla, porque eres pura pantalla, calla Con lírica y metralla, tralla, tralla No les cae el pente, no nos dan la talla Yo no doy el kilo, doy la tonelada y pa'l frente Yo tengo los míos, tú no tienes gente Lamentablemente, al Chile no rifas por más que intentes Tú no tienes pase, no tienes la voz, ni el talento, ni la clase Pa' estar en este sello necesitas buenas frases Reyes en el juego te aplastaron con sus ases Soy reconocido y tengo la fama de prendido Si me cagas el palo no lo olvido Toda la banda sabe que yo me porto chido Soy bacha lo que digo, baboso malparido Róbate mi tema, yo me robo tu carro Te vuelo la tantema, te quebro como un cigarro Róbate mi tema, yo me robo tu casa Y entro maricón, no es advertencia, es amenaza que te pasa Si quieres batalla, ya, ya, ya Tengo la metralla, ya, ya, ya No me dan la talla, ya, ya, ya No tienes pura pantalla, ya, ya, ya Si quieres batalla, ya, ya, ya Tengo la metralla, ya, ya, ya No me dan la talla, ya, ya, ya No es pura pantalla, ya, ya, ya No, 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 no me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Política y metralla, tralla, tralla No me falla, falla Si no quieres se me calla, calla Porque eres pura pantalla, calla Política y metralla, tralla, tralla ¡Ratatatata!